bienvenidos a otro nuevo vídeo de huerta en casa después de hace mucho tiempo que no subíamos vídeos vamos a empezar a subir queríamos decirle vídeos semana semana por medio así que hoy el primer vídeo que vamos a subir en la cosecha de los rabanitos y cómo lo podemos plantar en una cubierta reutilizadas y también vamos a cosechar cebollas de verde pero ahora vamos a arrancar los rabanitos a ver cómo salieron los rabanitos no hay que dejarlos mucho tiempo en la tierra porque si no después quedan con gusto muy amargo así que hay que dejarlos con un tamaño medianito a irlo sacando aunque hay algunos que salen bastante grandecitos y i i i i i Después lo podemos guardar así con las hojas en una bolsita de nylon, lo podemos guardar en la heladera que nos dura bastante tiempo para irlos comiendo. Ahora después terminamos de arrancar los rabanitos y ahora vamos a arrancar unas cebollas de verdeo. Esta cebolla de verdeo roja, vemos que de una cebolla nos salieron 5 cebollas, por eso sacamos dos, y vamos a sacar esta otra que tiene unas cuantas, ahí esta parte de la cebolla vieja de la que plantamos y sacamos todas estas de verdeo. Esta también en una bolsita de nylon con la cola, con la soja, la podemos guardar en la heladera que nos duran bastante tiempo, y vamos a arrancar esta que es una cebolla blanca. Bueno eso es todo por hoy, después vamos en un video más adelante a mostrarles cómo va la evolución de los brócolis que plantamos, estos ya tienen un mes y medio más o menos, también tenemos plantadas habas que después vamos a ir viendo cómo las podemos cuidar a las plantas y cómo cosecharlas. Bueno, será hasta otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!